Somos cazadores y ellos la presa En estas flores aplastadas representan los soldados Que perdimos en batalla, pero no habrán muerto en vano El rezar no cambia nada, el final está llegando Y depende de que luches, tienes que estar preparado Los cadáveres cayendo a sus pies de familia o amigos no nos detendrán Pues tenemos hambre de guerra y sangre y como lobos los cazaremos Son nuestras presas, no van a humillarnos, contraatacaremos hasta atraparlos Es el momento que empiece la caza, los masacraremos de venganza Aunque la rabia me esté consumiendo, también le da impulso a este cuerpo Para tomar mi flecha y mi arco y el ocaso perforar Son, 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 Son